Alberto Gussetti es el hermano de Ana Gussetti y está en línea con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Ernesto tenemos los saludos. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo te va Ernesto? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Alberto, ¿usted escuchó lo de Barone? No, no lo escuché, la verdad que... A ver, ponga atención porque lo ponemos ahora al aire. A ver, ahí viene. Si uno mira la historia de las conferencias de prensa, cuáles fueron los resultados anodinos, salvo una excepción que yo recuerdo, que fue en la Quinta de Olivos, en el año 74, no voy a dar las precisiones porque estoy memorizando, estaba Perón dando una conferencia de prensa y estábamos allí todos los periodistas que venían de radios, de medios, y una periodista, el nombre ahora no, el apellido no lo recuerdo, pero a lo mejor vos lo recordás, le hizo una pregunta a Perón que lo descolocó totalmente. Le dijo, ¿qué me dice usted? El presidente o general acerca de esas parapoliciales que matan gente y persiguen gente. Y Perón le preguntó su nombre, eso fue público, Perón le pregunta su nombre, a qué pertenecía y que se hiciera cargo de esa denuncia que estaba haciendo. Eso se llamó una provocación, vuelvo ahora a lo que decía Moca, tal cual está el periodismo hoy. Después de ver las tapas de los diarios y los comunicadores de los medios dominantes, la mentira permanente que nosotros estamos observando en los informes, ¿cómo vas a dar una conferencia de prensa si van a poner seguramente a alguien para que esa conferencia de prensa se transforme en un escándalo para provocar? Las conferencias de prensa en los grandes países, si hablemos de Estados Unidos que vos decís que es el origen de todo esto, nunca pusieron en brete a ningún presidente. No has escuchado nunca que un presidente pierda el poder por una conferencia de prensa. Porque sabes cómo terminó esa historia. Digo, terminó con la desaparición de esa periodista. Con el secuestro y la desaparición de esa periodista. Disculpame, pero me parece que sea un ejemplo feliz. Bueno, ahí está el silencio donde Barone no sabe qué responder. Alberto lo escuchó ahora, sí. Sí. Barone, ¿qué sería de la AAA en este momento? La verdad que es en broma, lo escuchó a un periodista decir una cosa semejante. Preguntar algo es provocar. Está bárbaro. No sé si usted se acuerda, en aquel momento la AAA lo que era. Sí. Bueno, después vinieron, un par de días después vinieron a la casa de mi madre. Nosotros vivíamos en la Florida. Nos salvamos gracias a un vecino que era comisario de Coordinación Federal. No sé si usted se acuerda. Lo que era Coordinación Federal. Y él me avisó que iban a vernos. Cuando yo volvía estaba entrando el coche. O sea, que lo levanté a mi hermano y a la mujer, que recién había llegado de Estados Unidos, y nos fuimos para Chascomús. Y nos quedamos unos días y cuando volvimos, bueno, había reventado toda la casa. Pero a mi hermana después la levantaron de Las Heras y Puehreró. ¿La levantaron? Hola. Sí, sí, lo escucho, Alberto. De Las Heras y Puehreró. ¿Y qué le pasó? Estuvo desaparecida cerca de un mes. Yo presenté un avia corpus. El juez era Daphic Nicholson. Un tipo impecable, la verdad. Cuando lo presenté me dijo, mire, usted sabe que yo voy a pedir informes a todas las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, pero la respuesta ya sabe cuál va a ser. Me dijo, usted, a cualquier indicio que sea, alguna punta de dónde puede llegar a estar, me viene a ver a cualquier hora del día, de la noche. Tal es así, que en un momento dado un compañero me dijo que podía estar en Campo de Mayo y yo fui como a las dos, tres de la mañana a la casa del juez y me asesivió. Y después apareció mi hermana tirada en la para americana por el Román Apilar. Bastante en malas condiciones. ¿Y apareció directamente ahí? ¿La liberaron así? Sí, en malas condiciones. Y su hermana le contó que fue detenida y fue secuestrada. ¿Por quién? ¿Tenía alguna idea, Ana, de por quién había sido secuestrada? No, dijo que ella estaba segura que había estado en Campo de Mayo, pero no tenía idea. ¿Esto fue en qué año? ¿Durante el peronismo todavía? ¿No en la dictadura? No, no, esto fue durante el gobierno de Perón. ¿Antes de la muerte de Perón fue? Sí, sí, sí. Alberto, Gerardo, Ian, lo saludó. A ver, después de la conferencia, dos días después le entran a la casa. ¿Cuántos días o cuánto tiempo después es que secuestran a Ana? No recuerdo bien, mirá. Yo tenía una relación muy estrecha con Ana. ¿Lo escuchamos, Alberto? No, no puedo. Ah, por favor. Disculpame, espero. Tranquilo, si prefiere que lo llamemos en un ratito, si prefiere cortar, cortamos. No hay ningún problema, ¿eh? Sí. Ella siempre se metió en despiole. Me acuerdo que para rajarse de acá, para que... vivir tranquilo se fue a vivir a la punta del cerro allá de Río Ceballos. Ajá. ¿En Córdoba? Sí. Sí. Pero como no podía con su genio, escribió un libro sobre el caso Máder. Ya en la democracia actual, en la época de Angelos. Sí, sí. Ajá. Y se tuvo que venir cerrajando custodiar por la policía, porque... Era un caso muy fechado también, no sé si se acordó. Claro, el asesinato de Máder, que ponía en cuestión la política, creo que energética de... Exacto. De Angelos, me acuerdo perfectamente. La habían entregado todas. Resino Máder se llamaba. Exactamente. Bueno, Ana Gussetti después trabajó en la agencia Telam hasta hace poco tiempo, ¿no es cierto, Alberto? Y estaba como corresponsal en Trenquelauque. Claro. Lo que pasa es que le agarró el tipo, no sé si... Delirio en Trenem, yo la traje acá e interné en un par de lugares. Después se la llevó el marido, como no tengo relación con el marido. No sé ni siquiera si está viva. Pero ustedes siempre, digamos, vincularon obviamente el allanamiento de dos días después, el secuestro de ella, con su pregunta en la conferencia de prensa. Totalmente. Aparte, te vuelvo a repetir, lo dijo el comisario este de Coordinación Federal. Coordinación Federal era la parte de la policía que... Sí, que hacía persecución política. Y era la triple A, era la parte de la policía que formó parte de la triple A. La alzahüetería de política. De hecho, mandaban en cara a todo el mundo. Alberto, le agradecemos enormemente el recuerdo de Ana y el recuerdo de ese episodio. Y bueno, le mandamos un abrazo grande. No, te agradezco porque hoy lo escuché a la mañana en el espacio de Castro con Gelbrun. Y hubo una persona que llamó y dijo que la periodista no era Ana Busetti, que era otra periodista. Por eso es que llamaba más que nada. Ella estaba... Recuerdo de mi hermana. ¿Ella estaba orgullosa de la pregunta que había hecho? Sí. Sí, mirá. Con Ana militamos juntos, después nos separamos. Pero yo seguí más cerca del perónico. Y ella se arrimó un poco más a la izquierda. Pero sí, estaba convencida de que estaba bien hecha la pregunta. Yo también. Claro que sí. Pero también porque existían. Alberto, le mandó... El Loperrega, el Turco Yesi... No sé si ustedes se acuerdan, son más jóvenes. Somos mucho más jóvenes, pero obviamente hemos leído y alguna memoria histórica tenemos. Pero igual, Atoyán se llama el de la catarsis. Sí, sí, sí. El de la catarsis, Alberto. Sí, tenía una información precisa de más o menos de lo que pasó. Alberto, le mandamos un abrazo y gracias. Te digo un dato más. Cuando la levantaron a mi hermana, salían de la casa de una compañera que se llamaba Agustina Paz. Agustina Paz. Y esa chica desapareció totalmente. Alberto, un abrazo grande. Un abrazo, cabrón.